Una acreditación que le otorgó el gobierno, que le otorgó Palacio Nacional, de la vez que fue a la conferencia matutina, Toño. Tú te acordarás que a Denise Dresser se le ocurrió la fantástica idea de cometer suicidio intelectual e ir a la conferencia matutina del presidente López Obrador. Bueno, pues con esa acreditación registró a reforma para irse a Ucrania, Toño. Y el problema es que ahí dice gobierno de México está usurpando la insignia del gobierno de México y el presidente López Obrador ya declaró que no es representante federal. También hizo la pregunta de desconocer si la Cancillería, si Relaciones Exteriores había dado la acreditación que pues yo creo que no, yo no creo que Marcelo Ebrard ni ningún funcionario que tenga tres dedos de frente le haya dicho que sí a Denise Dresser para esta acreditación internacional en Ucrania. Y bueno, pues esta fue la pregunta y la nota que está haciendo mucho ruido en la conferencia matutina, querido Toño. También de decirte, de decirte que...